Es para la coral Jesús Paiva, un honor estar en este bellísimo encuentro. Yo como madrigalista ya había participado, pero la coral... Participar en eventos orales es algo que llena mucho a las ocupaciones. Uno ensaya y siempre este intercambio entre coros es muy lindo y muy enriquecedor. Vamos a comenzar con un tango argentino titulado Nada, de José Dames y Horacio Sanguinetti, con arreglo de Daniel González. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, ella nunca volverá. Si me han dicho que te has ido. Cuando a nieve hay mi alma, de silencio en tu cuerpo, a llevar a ser un claro, cantando de dolor en tu corazón. Hoy a plan, nada, 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 nada queda en tu casa, Nada, 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 hombre, nada tienes queулó de tu corazón. Tampoco existe y es seguro que se ha vuelto a ir de todo eso en cruz Nada, nada, nada más que existe esa inquietud No tiene que me diga si vives a ti ¿Dónde estás para decirte que he vuelto arrepentido a buscar? No me alejo de tu pasta y me voy yo en mis sedones Sin querer le digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde En la luz de tu cantado, por tu pena yo les amo Nada, 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 nada me denso Soslo de arañas que lleguen, o de fe y el rosa, tampoco existe, si es seguro que se ha muerto al irte tú, al irte todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, así el que me diga si mi bien sabe, ¿dónde estás? Para decirte que yo le vuelvo arrepentido a buscar un salvo. Nos vamos para México, vamos a hacer un son veracruzano de Lorenzo Baxelata con arreglo de José José, el cascabele. Música 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 Música